Buenos días, mi nombre es Edgar Alberto Ordóñez Caviedes, escritor bogotano, autor de la saga de los libros de orígenes, pero también además caminante y apasionado. Por tal razón, quiero contarles que desde hace 32 años, desde la localidad de San Cristóbal Sur, el último sábado del mes de enero, parte una caminata hasta la población de Ubaque, Cundinamarca. Esta caminata se ha convertido en uno de los mejores eventos de senderismo a nivel nacional e internacional. Cabe anotar que el origen de esta caminata es de la peregrinación católica, en honor a la Virgen de Belén. Ese es el origen de la caminata. Por ello, quiero extender la invitación para que este 28 de enero nos sumemos a esta maravillosa experiencia. La idea es encontrarnos en el sector de Altamira Pinares. La dirección exacta es transversal 15 bis este, diagonal 48 sur. Ahí hay un parqueadero del SITP, el horario para encuentro es de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Es decir, van a estar llegando ahí diferentes guías, diferentes personas que nos van a ayudar con la salida. Tener en cuenta, lógicamente, que es una caminata de 35 kilómetros, la cual se puede cursar más o menos en unas 8 horas y media. Tenemos que estar preparados psicológicamente. Hay una serie de recomendaciones que queremos hacerle para que la caminata sea mucho mejor. La primera, no llevar niños menores de 10 años, ni personas mayores de 65 años que no estén acostumbradas a caminar. Aunque yo conozco personas que tienen esa edad y caminan muy bien o soportan muy bien la caminata, son experimentados. La segunda recomendación es no llevar mascotas al camino, para evitar maltrato animal, abandono, que se pierdan los animales. El tercero, portar ropa adecuada. Es decir, llevar bandas elásticas, gorra, sombrero, importantísimo, importante bloqueador solar, porque el sol quema bastante, sobre todo en los días de enero. Impermeable, por si las moscas, por si llueve, calzado deportivo. Este punto también es muy importante, porque si llevamos zapatos duros o zapatos que sean muy pesados, pues lógicamente vamos a llegar desgastados a la meta. Abundante agua, es importante abundante agua. Y comida ligera, o sea, llevar sándwiches que sean fáciles de digerir, cosas sencillas, ¿cierto? Y también bolsas para la basura. Una de las reglas que tenemos los caminantes es que a donde nosotros lleguemos, debemos dejar el sitio tal cual lo encontramos. Es importantísimo esa norma. Portar los documentos de identificación, carnet de EPS, credencial de caminante, esa credencial nos la entregan en el sector de Puente de Piedra, saliendo pues de San Cristóbal. Importantísimo no consumir licor ni sustancias psicoactivas. Es muy importante, es importante disfrutar el camino, disfrutar de la naturaleza, disfrutar el páramo, disfrutar el río, las quebradas que nos vamos a encontrar en el trayecto. Entonces, mire, esta experiencia es una de las mejores experiencias que puede hacer un ser humano en el transcurso de la vida. El caminar es, inyecta vida, oxigena, ¿cierto? Atender sugerencias, lógicamente, de las personas de logística, tener sentido común con las cosas, ¿cierto? Prohibido bañarse también en el río o las quebradas aledañas. En caminatas anteriores, lógicamente, pues la gente llega, se baña en los ríos, pero pues por asunto de contaminación sería mejor no hacerlo, por lo menos de aquí en adelante. También es importante inscribirse en las planillas, nos van a enviar una serie de links y por control es importante guardar los datos, revisar los datos, tener todo en orden. No se preocupen por el retorno. En Uvaque hay buses, las 24 horas de día hay suficientes buses para devolverse. También hay personal que nos ayuda en caso de alguna emergencia, alguna cosa que nos pase en el camino, pues van a haber ayudas, ¿cierto? Es importante también tratar de consumir los alimentos en lugares autorizados, seguir las reglas. Repito, este evento no tiene costo alguno. No hay que pagar nada, no hay que... Es sencillamente ir con la mente dispuesta a disfrutar, a aprovechar una experiencia como esta, ¿cierto? Mire, a una caminata como esta están asistiendo más de 9.000 personas, están llegando también muchos extranjeros. Yo les recomendaría pues como votaron sí, porque es una experiencia espectacular. Y nada más, nada más sería pues extenderles esta invitación, vamos a pasarla muy bien. Y bueno, si requieren también los libros de nosotros, pues pueden contactarnos a la página de Facebook de Origen Alma de Letras. Ahí pues hacen el enlace en el WhatsApp y pues se pueden pedir los libros. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos allá. ¿Listo? Bueno, Dios me lo bendiga.